Nuestros participantes en el taller de juguetes electrónicos. Muy bien, estamos terminando el taller de juguetes electrónicos y en este momento podemos ver el juguete que armaron los equipos de nuestros participantes, por aquí nos vamos a acercar con este jovenazo para que nos diga qué hicimos en este taller. ¿Qué hicimos, Mipo? Sí, que se mueven. Muy bien, ¿y cómo lo armaron? Muy bien, ¿les gustó? Sí. Muy bien, gracias.